Multimedia Michoacán. Información y contenido multimedia. Sí, pues el tema de la política, pues sí, sí me ha gustado, he disfrutado estar aquí en este ámbito. Yo como siempre lo he mencionado, yo siempre tuve la intención de aportar mi granito de arena al cambio, a retomar Panindícuaro, porque Panindícuaro pues ya estaba en un pozo profundo y yo siempre lo dije, yo quiero poner mi granito de arena y pues esa sigue siendo mi intención en la trinchera desde donde esté. Ahorita no puedo decir, o sea, quiero esto, quiero lo otro, no. Yo seguiré trabajando en lo que es mi labor de tesorera, hasta donde el presidente, claro, también lo permita y pues si se vienen cosas y se dan cosas, pues ya será más adelante. La política es de tiempos y pues estamos ahorita nosotros trabajando y lo que se venga, estamos por ahí echándole ganas, no bajamos la acuardia y pues ahí estamos. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia.